Consejos para buenos estudiantes. Consejo número uno. ¿Exámenes? Tranquilidad. Es tu mejor herramienta. Y antes de acabar la jornada, no te olvides de repasar. Te recomendamos repasos intermedios durante la jornada de estudio para afianzar el recuerdo. Antes de acostarte, el repaso final del día para fijar los conceptos aprendidos. Y uno o dos días antes de la fecha del examen es el momento del repaso general de toda la materia. No olvides que estudiar incluye repasar.